no quieres salir no te gusta salir en la cámara pero le quiere sacar de cuando ya tienen abiertos los ojos ya los van a enterar los sacales ahorita uno y luego ya después andan buscando la comida si y ese no lo alcanza a ver, deja ver mira ya abrieron los ojos echa la cuenta que busque andan buscando que busque chicharón hola amigos buenas tardes esa perrita se la trajo mi mamá y le salió con regalo 8 perritos se murió uno pero osea creo que son 6 perras y un perro nada más ehh no a 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